Wow! 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 Yo, racacón, con Fren! Escuchame una cosa, espejo. A no, no soy yo. Así tu estilo es fiela. Te mato siempre sobre vidoks. Como estás careteando que ganaste una cine. Yo gané cinco. Y no lo ando careteando como el chile que sos. Así tu estilo es fiela. Tranquilo, yo ya te maltrato. Y aún así tranquilo ves como se separa. Ey! Yo ya estoy viejo. Le pego una piña al espejo. Y te estoy rompiendo la cara Estilo piola, negro Te estoy rompiendo todo Te voy a enseñar a rapear Negro, te enseño a rimar Cola y uno Y eso nunca va a campear ¡Bravo! ¡Saque, nigga! ¡Walk! 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 No mal que mi freestyle te abrume Disculpame, fachero Ah, perdón, se nota que equivocarse es de gente como él Y vos sos el que atacaste leando ganar esa puta nacional Me dio con un freestyle muy bueno Con la estructura Vos sos el que dice Pejito, Pejito, ¿quién me agarra ya hoy en la sin escritura? ¡Epejito, Pejito! ¿Cómo pude hacer para parecerme a Quilimed? Vos sos el que sabés que te gano Es un estilo piola que sabés que acá suena insano Estilo bueno en trayectoria Callate que vos cuando competí a Carlos Paz llegaba a tu casa Mami pasé clasificatoria ¡Walk! ¡Walk! ¡Tiempo! ¿Vas a decir algo al respecto, loco? ¡Walk! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dámenos a octavo, Clau! ¡Oh, shit! ¡Walk! Y así es como Proverbio se quedó sin batería. ¡Ey! ¡Tan en fila para los beats! ¡Tan en fila! ¡Tan en fila! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Cállense el tiro! ¡El Proverbio en la cámara! ¡Dale Mitcha! ¡Má fuerte! 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 ¡Hey yo! Vengo con freestyle bueno, te parto sin incentivo. Te puedo matar, sabés que acá vos no sos mi amigo. Vos querés repetir tus rimas como la del trueno, entonces yo voy a decir la de Neisser. ¡Qué vergüenza que la gente te compare conmigo! Yo te estructuro, sos Berlín y te derrumbo como ese muro. ¡Hey yo! Con el estilo muy bueno te voy a matar. Te pensás que por tener mi pelo te me podés comparar. ¡Tan en fila! ¡Más sincero! Te puedo matar, por Gil no sos mi compañero. Este se dejó el pelo y se lo cortó al mismo tiempo que yo para ver si era igual como yo fachero. Como yo te puedo encontrar. Ero, pero 484 ¡Ok! ¡G Down! ¡G Down! ¡G Down! ¡G Down! Pesque en el video y filmo. ¡como acaba el video. ¡Caño! ¡Mas a verlo! ¡ Therefore, demó! ¡Más sic! Weight tiene un canto. Tranquilo ves como te mato maltrato este gato Tranquilo ves como te enseño rapiazo Solo una perra que entra en la guerra a la tierra Te voy a enseñar Yo no soy lindo de fachia Yo soy lindo si hago este rap Así que dale bro Un estilo de mato en el flow Ves como tranquilo te mato Vos sos un gato Un novato en el beatbox Cada vez que yo le traigo Porque vos sos un gato Gato bro Si vos sos el que dice Ay estoy harto que me comparen con vos Y te lo hago acordar Tranquilo que se va bro Quiero guardarme el pelo para que me comparen con vos Tres, dos, uno Paso la fecha